Y una joven actriz mexicana se está defendiendo del señalamiento de que ella ha tenido muchos novios, a ver qué opinan. ¿Quién es? Y se trata de Eiza González. ¡Los más guapos! Que ahora da sus razones. La actriz dijo en una entrevista que lamenta que, a diferencia de los hombres, una mujer que sale con muchas personas es juzgada por la sociedad. Ella afirmó que han intentado hacerla sentir avergonzada por buscar el amor y dijo que si una mujer busca a su compañero de vida y dice, no me voy a conformar con lo mínimo, pues te avergüenzan ahora y te llaman ganado y hasta te minimizan. Eso es lo que dice ella. Ella recalcó también que no dejará de conocer personas por miedo a las críticas, que es ambiciosa y que si tiene que tener 150 mil citas en su vida para encontrar el amor, así lo hará. ¡Bravo, Eiza! ¡La aplaudo! Porque mira, mira cómo la aplauden aquí también. ¿Saben qué, Eiza? Porque quieren salir con ella. Sí, está guapísima. Es una niña hermosísima. Ella todavía no tiene ganas de casarse, quiere buscar a la persona indicada para durar toda la vida. Es una mujer que viene de una familia donde sí creen las relaciones largas en su matrimonio. Entonces siento que está muy bien. Además, toda la larga lista de novios que ha tenido durante sus 30 años apenas que tiene, pues están muy guapos. ¿Y por qué no insistir en buscar el verdadero amor? Si no lo ha conocido, pues que venga el otro y el otro. Eso no está mal. Si fuera un hombre, exactamente, lo critican, lo señalan y lo juzgan. En este caso, ¿por qué señalarla si es una mujer que está en su juventud plena? ¿Por qué no? Yo no creo que señalan tanto a las mujeres realmente. En esta sociedad, más que nunca, las mujeres tienen la libertad realmente de hacer mucho más que lo que hacían antes. Ella puede seguir buscando al mejor candidato. Y yo definitivamente, o sea, no sé si esa realmente es la mejor fórmula para encontrarlo y casarte de por vida. Pero yo puedo decirte que yo no tengo la fórmula. Todavía no la he encontrado. Así que díganme ustedes qué opinan acerca de la mujer que debería empezar a salir con personas para que las conozcan. Uno va aprendiendo poco a poco, la verdad. Pero yo lo que digo es que quién tiene el derecho, quién puede, el derecho primero a juzgarla. Esa es la vida de ella. Y segundo, quién dice cuántas son las personas que tú tienes que conocer antes de encontrar al amor de tu vida. Hay quienes tienen la suerte, la fortuna de encontrarlo y hay otros que no. En mi caso, pues mira, yo me he casado varias veces y lo que he hecho es que como que de momento dije, espérate, un momento. Aquí hay algo que yo tengo que revisar y ver porque a veces no hemos sanado heridas del pasado. A veces tenemos traumas o situaciones que vivimos con nuestra madre, nuestro padre. Y entonces tenemos que ir superando eso, trabajando para lograr esa relación. Que nos diga Vero porque ella lleva casada cuántos años, como cuarenta. Veinte, llevo veinte. Pero te casaste antes, ¿o no? ¿Este es tu primer matrimonio? Sí, es su único matrimonio. ¿Cuántos años que tengo amiguita menor de edad no podía? No, en la escuela no me podía casar. Oye, aquí es muy interesante y es que, ¿por qué? ¿Por qué yo, por qué yo Vero? Porque tú estás casada y lo has logrado. A ver, cuéntanos, cuéntanos tú. Sí, pero le voy a decir algo. El hecho de que sea criticada, yo creo que es pura envidia. Yo no creo que la critican tanto. La está criticando. Yo nunca la he escuchado. Yo no he escuchado a nadie que la critica. Serán los hombres que la critican. No, claro que sí, ha sido muy criticada. Serán los hombres. Sí, ha sido muy criticada en México. ¿Por qué? Y Taylor, ¿tú estás exactamente lo mismo? Bueno, pero la critica no viene de Taylor Swift, no es mexicana. Nosotros, les voy a explicar algo. Quizás es que los hombres con los que ha salido son muy famosos, muy mega guapos. Y entonces las viejas dicen, ¿y por qué no le pega a ninguno? ¿Y por qué no le dio la gana? ¿Por qué no se quedó con ese? Porque ese no es. Pero tú sabes por qué. Porque las chavitas también tienen un apego mucho menor al compromiso que el que quizás estas cuatro mujeres que estamos aquí teníamos en nuestra época. Y aún así, todavía, en esta época, cuesta mucho encontrar a este hombre ideal. Porque el hombre tampoco quiere el compromiso. Porque tenemos claro qué es lo que queremos. Exactamente. Porque el hombre quizás sí quiere un compromiso. Pero tiene muchos compromisos atrás entre el hijo, el divorcio, el no sé qué. Y no quieren volver a pasar por eso. Aparte que sea lindo no quiere decir que sea la persona perfecta para ti, a veces uno se deja llevar por eso. Y también, y lo que se pasa es lo que es que... Si tienes que estar buscando el perfecto, nunca encuentras y te vas a dejar sola. Muchas opciones en Instagram, por eso te digo. Pero tú vas a ir para el próximo. Mirka. Mirka, no vale la pena mucho. Eso de Instagram es una pura mentira. Es un puro blog. Exacto. Y cuando sale, te das cuenta que el tipo no vale un peso porque no tiene nada aquí, como dirías. Sí, pero...